Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Ay! Acá estamos de nuevo en otro video de Slender Este hermoso juego Que me lleva solamente cagazo, sigo enfermo obviamente Quiero encontrar las 8 notas Así que bueno, esta vez me hago un reto a mí mismo de no girar hacia atrás Así, para atrás Así que bueno, vamos a darle, quiero encontrar las 8 notas como dije Así que bueno, agradezco a la gente que está siguiendo estos gameplays Aunque más que nada lo que hago es sufrir en estos gameplays Pero les agradezco, en serio, muchísimas gracias por seguirlo Por seguir los gameplays, por comentar por arriba La verdad que digo siempre, bueno, estoy engripado Encima cagado con este, con esta mierda Así que bueno, el consejo que me dieron en esto es que tratara de acordarme del camino que hacía para agarrar las notas Desgraciadamente no me lo acuerdo, me cago tanto Me cago tanto que no me lo acuerdo Pero bueno, voy a tratar de hacer esto bien De no mirar hacia atrás No mirar hacia atrás, mierda Y si no miro hacia atrás, no va a haber problema Le acabo de bajar el volumen al juego ¿Saben por qué? Porque si tengo el volumen alto, voy a apretar escape Y si aprieto escape, voy a cerrar el juego Y como no quiero cerrar el juego 2 de 8 Como no quiero cerrar el juego ya Como acabo de decir, no voy a mirar atrás Como que esto me está olvidando Mirar atrás Bueno, le bajé el volumen al juego Como dije, estoy cagándome de nuevo Pero bueno, no escucho nada de lo que está pasando Slenderman me caga Siempre cuando agarro 6 notas Por una razón que desconozco Será que se pone como hardcore el juego Cuando agarras 6 notas No sé, y volví al puto árbol de mierda Pero bueno, voy a tratar de encontrar todas las notas Como acaban de ver, no giré atrás En ningún momento miré atrás Porque más o menos Cero que hay atrás mío Por eso no me voy a empezar a dar vuelta Porque le estoy dando una chance a Slenderman Si se llega a dar vuelta al personaje automáticamente Significa que Slenderman lo tengo pegado atrás Y si hace eso, aprieto escape y se termina el gameplay ¿Por qué? Porque soy... no sé No me quiero cagar tanto Ay, así que bueno, estoy buscando el tanque ese rojo Creo que estaba por acá, eh Que ya no fue tantas veces esto Sí, miren, ahí está Bueno, no sé cuántas notas voy La puta madre, ¿está que puedo ser? Es que si le subo un volumen me cago Y si me cago voy a cerrar el juego O sea, escucho Escucho el sonido ese de mierda de fondo Pero es como que el volumen está bajo En término de que no me aturda, ¿no? No es que no escucho nada No puedes correr No está más linda Otra vez el camino de este No está 3 de 8 A las 6 de 8 es cuando siempre me mata Cuando siempre me agarra Slenderman Eh, me acabo de dar vuelta No sé si vieron que me acabo de dar vuelta Eso es lo que no tengo que hacer Tanta madre, quiero parir Me tengo que dar vuelta Ahí están las piedras Ay, en estas piedras me va a salir Yo no soy pelotudo En estas piedras me va a salir Voy a buscar la nota por acá Ay, en estas piedras me va a salir Eh, bueno, no hay nota Esas hermosas piedras no veo nota Y Slenderman me lo acabo de cruzar Me acaba de mirar Así que ya estoy en su punto de mira Y no me voy a dar vuelta ni en pedo Mi reto es no darme vuelta Encima de las piedras Creo que sí hay una nota Pero no la agarré Porque no la veo Ahí está la verita Ay, la concha Yo sabía Yo como que sé que en la piedra esa Había una nota Seguir el camino La clave es seguir el camino Y no irse por el pasto El tema es por el pasto Saber a dónde vas Mínimo Y yo no sé a dónde estoy yendo ahora mismo Se cambió mi fondo de escritor Automáticamente Me da Puta gata de mierda Bueno, creo que vamos bien Vamos 4 de 8 No estoy mirando atrás No pienso mirar atrás Quiero terminar esto Quiero agarrar todas las notas Mierda Todas Estos son gameplay No lo tomo con un let's play Porque no sé si lo voy a terminar No quiero comprometerme tampoco A decir si lo voy a terminar Y al final no terminar No voy a dar vuelta Sino que voy a terminar Hacia atrás No hay ninguna nota Donde tendría que haber una nota Lo cual me está frustrando Psicológicamente Hay lugares donde deberían aparecer notas Si no las hay Estos parro de mierda Dejen de ladrar O será que las notas salen después No sé muy bien Hasta ahora veo dos lugares Donde tendrían que haber salido notas Y no salen No sé si estará programado Para que pase así No, ahí está el camión Ah, mierda Hay una nota atrás en el camión Atrás ahí en el camión Hay una Leave me alone 5 y 8 Hay una nota 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 Existió un poquito canada Un poquito canada Ahora viene ¿Saben que creo? Creo que cuando agarras 6 Se desbloquean las otras 2 Que estaban bloqueadas antes Como que aparecen notas nuevas No sé si estaré en lo correcto o no Gente, la verdad No sé Porque veo que hay dos lugares Donde Ay, me va a quedar faltando una nota Me parece La puta que lo parió Me va a quedar faltando una nota Acá como que es inevitable Mirar atrás Me tengo que girar para atrás Creo No sé si me sale de frente Creo que hasta me habían dicho Que salía de frente Creo que ya me había metido ahí encima Encima con el frío Que ingripado Y cagado Ahí está la nota De mierda Tiene que haber una nota Acá Me debe de faltar un lugar Yo ya vi Pues me falta acá Me parece No hay nota No hay nota Empiezo a creer Que es un poco aleatorio Lo de las notas No sé por qué Lo estoy empezando a pensar Y Si lo de no darme vuelta Me está resultando bien Porque no me pegué tantos cables Pero Me voy a morir de nuevo Porque hay dos rotas Yo sabía Yo sabía Ay ahora me va a comer Ahora me va a comer Se llega a dar vuelta al personaje Y cierra un juego Lo deje No me voy a dar vuelta No me voy a dar vuelta Pero Me di vuelta Un pelotudo Se ha ido ocho Voy Te voy a encontrar Esa nota Que tendría que estar acá Una vez que encuentre Esa nota Me va a faltar Una sola Una vez que me falte Una sola nota ¿Qué estás pasando? No sé si vive ya esto Están cagados Que no me acuerdo A las habitaciones Que viene Y a las que no Ay la conucha Es un gran Estoy de nuevo En las dos notas Que me moría siempre Quiero recordarles eso O sea Cuando me quedan faltando Dos notas Siempre me come No hay nota No hay nota No hay nota Saliva Por favor No sé cuánto Vuelve este gameplay No hay nota Que no parió De acá Ni en pedo Me voy a dar vuelta No Parece que no hay nota En este laberinto Así que ahora Voy a seguir A dar vuelta Por todos los lugares De nuevo A seguir Todos los caminos Y ver a qué destino Me lleva Se llega A dar vuelta Solo al personaje Y cierro un juego Antes de que salga Al escribir Este juego No sé No lo abriré más O Esperaré a que me den Un consejo Estoy de nuevo Con las notas Que siempre pierdo Cuando me quedan Faltando dos Pierdo siempre Porque no encuentro más Y veo que hay lugares Donde no aparecen No sé si ¡Suscríbete al canal!